La brinque aceitosa está por todos lados. Para el día es la muerte, pero otros se han adaptado al entorno y han cambiado con él. La evolución siempre encuentra su camino. Hazlo todo pedazo. ¡Gracias! 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 Media vida... Hazlo todo pedazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Una caja de emergencia de antaño! ¡Algo muy raro! Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. ¡Hala! Ya es hora de que busques cómo salir, de verdad. Los morcos producen pegotes de biomar. ¡Hazlo todo pedazos! ¡Buen golpe! ¡Zash! ¡Hazlo todo pedazos! ¡Fash! ¡Gracias!